Sigue el rayo Veniente pa' allá De los vientos en él De los vientos en él El camino habrá terminado El camino habrá terminado La noche pronto no será Si no es aire ni la luz Junto a él brotarás Siente que el espacio recuerde De los vientos en él De los vientos en él Viviendo un día sin final La noche pronto no será Viviendo un día sin final La noche pronto no será 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 La noche pronto no será